Parientes como están bienvenidos a nuestro canal siendo Herrería Guasimos Parientes hoy en este video otro video cortito parientitos pero sé que son de su agrado me imagino y que les sirven Ok parientes miren en esta hoja de portón que estamos elaborando aguantanme en los videos que siguen vamos a subir este video de la elaboración de este portón Con muy bonito diseño allá lo tenemos paradito miren el diseño Vamos les dando duro y macizo al video también parientitos para que ustedes vayan teniéndose la idea Ok en este video se va a tratar de como alargar el pasador si se fijan tiene 2.62 de alto parientes Entonces es demasiado alto para una persona alcanzar el pasador este pasador cuenta con permíteme Este cuenta con 47 centímetros más o menos parientitos miren Entonces pariente 47 centímetros más es esto que tiene que estar más o menos aquí para que no se nos vaya a meter nuestro pasador y se nos vaya a desconchimplar No ajusta nuestro brazo para nuestro cliente entonces que vamos a hacer parientes con redondo Con redondo de media aquí está miren lo vamos a alargar a este le vamos a anexar Le vamos a anexar parientitos 73 centímetros Como le vamos a hacer parientes entonces este lo vamos a pegar aquí así Bien soldaditos parientillos ahí para que remangue la cosa Ahí la vamos a pegar y ahorita lo voy a decir con lo que se va a alargar Esta punta tiene que salir más o menos alrededor de 2 milésimas parientes para que no se nos vaya a ir Y se nos vaya a zambullir el de media parientillos Se fijan ya bajó más y aquí ya nuestro cliente con gran facilidad va a poder Este sin levantar mucho su mano va a poder quitar y meter el pasador parientitos se fijan Entonces vamos a soldar lo vamos a instalar para que ustedes lo chequen parientitos Y así miren parientes nos queda nuestro se fijan nuestro pasador y así ya nos quedó De altura ya para que nuestro cliente este no se esfuerce tanto Por las clientes las damas pues son las que de batalla en la altura son más chaparritas Entonces iré pariente nos quedó a 150 se fijan de altura y no es mentira miren Estas hojas de este portón están 262 parientitos Entonces si estaba muy alto el pasador iba a quedar más o menos aquí a esta altura A pocos centímetros entonces pues iría a una batalla Entonces aquí miren ya está Miren Ya no me falta soldarlo Y ahí quedó parientitos espero les sirve espero les guste A todos los nuevos suscriptores un saludo parientitos gracias por estar conmigo Y seguirme apoyando con su manita para arriba Y a los que me están apoyando con su manita para abajo De todas maneras muchas gracias parientitos se los agradezco Y continuamos cero egoísmo nada más parientes Gracias por ver el video